No te gusta esta canción, estás funado ¿Quieres libre opinión? Estás funado Casi llega la legión y estás funado Por un nuevo tweet que publicaste hace 10 años ¿No te gusta esta canción? Pues cancelado ¿Quieres libre opinión? Pues cancelado La de pelo verde ya te ha divisado Y viene a sonarte con su clan de adoctrinados Ay cabrón, hace 10 años yo tenía miedo Que revisaran a mis redes por algún empleo Pero no, resulta que esa no era la amenaza Sino las resentidas turbas que enardecen masas Nunca valientes de frente, sino en el teclado Siempre con llantos y quejas, no argumentos claros No te caigan uno a uno, van acompañados Nueva guerrilla de izquierda, así desde su iPhone Doctora de Harry Potter ve como los traurés que tanto viví Hoy la cancelan y sus libros queman y luego te dicen fascista Que puede ser nada más en un tweet algo siempre de la biología Solo una iglesia moderna repudian la ciencia, propagan mentiras Son fletos para los lentos de mente Con miedo al pensador disidencia Ellos te dicen que temas y odias a cada persona Que no se acople más duda de la propaganda Cuestionalo todo y rompe el molde No te gusta esta canción, estás funado Quieres libre opinión, estás funado Casi llega la legión y estás funado Por un muro de tweet que publicaste hace diez años No te gusta esta canción, pues cancelado Quieres libre opinión, pues cancelado La de pelo verde ya te ha divisado Y viene a funarte con su clan de adoctrinados Sé que este temita dure un poquito más Pero escuché antorchas acercándose ya Así que ya me voy y les digo bye 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 Sakil no terminó la estrofa porque se fue para que no lo rinchen Bye el fake, jajajaja xd 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 Gracias por ver el video.